Ampara a todo en el mundo, señora. Ampara a mamí, que ando sola por la vía sin otra madre que tú. Y ampáralo a él, pa' que no llore más aquella mujer del pelo blanco. Que no, señor, que debe usted irte a dormir. Háganos de casa, don Perico, hombre. Dejámelo. Vamos, don Pedro. Yo me echo un toro a la cara, la agarro de los pitones, le pego un tortazo y le dejo convertido en un chótono. Nada más. Por sinvergüenza, asesino y canalla. Dice, perdón. Y a vosotros os voy a partir la boca como si os sigáis metiendo con este animalito. Ya verá usted, una cama como esta hace años no se ha conocido. ¿Resultó el cruce? Es mo' ganó en estampa y en trapío. La tienda dirá si también mo' ganó en casta. Ya tarda en bajar, mi amigo. Castañuela, hay de avisarle. A no se duró la cosa, madre lo debí hoy. Ay, ay, castañuela de mi arma. Debe ser el campo que no me sienta. ¿El campo? Ya. El campo y el aní. Que no le falta a usted más que chupar la etiqueta. Toma usted esta tacita de té con hierbabuena, que no falla. Que no falla, alcohólico. ¡Treme manzanilla! La culpa de todo esto la tiene el señorito Manuel por querer huir de una mujer. ¿De una mujer? Sí, niña, sí. De una mujer. Bueno, de una cumplentista de esas que tiene peores intenciones que un marrajo pregonado. Y que lo lleva prendido por la faja. ¿Y el señorito Manuel puede querer una mujer así? ¿Quererla? No sé. Eso del querer es un misterio. Pero bueno, niña, ¿y a ti qué te importa todo esto? Anda, pídele al mayor un traje pa' mí. Ay, bueno, no se enfade usted. Ay, ay. Ahora mismo, ¿o su? Ay, mi cabeza. Ay, mi cabeza. Ay.